¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Disminuyeron algo las lluvias en la tarde, noche del día de ayer, pero eso no significa que tengamos menos posibilidades para el día de hoy. Hoy vamos a tener algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde en buena parte de nuestro estado. Esto se debió a que el huracán Emilia nos quitó algo de humedad. Aunque este huracán no tiene posibilidades ni afectará a la República Mexicana, sí en el lugar donde se encuentra, en el Pacífico Abierto, en aguas abiertas del Pacífico, atrae humedad hacia él y por lo tanto nos quita algo de esa humedad a nuestro territorio. Esa fue la razón por la que ayer las lluvias fueron bastante pocas. Pero veamos, veamos la imagen del satélite que nos muestra la situación que hay en todo el país. Aquí podemos observar alguna lluvia hacia el noroeste, también en la península de Yucatán, el sureste. Y aquí en el centro vemos que hay cierta disminución y eso es porque toda la humedad empieza a correr hacia la zona donde se encuentra Emilia en este momento. Pero repito, no ofrece peligro alguno para nosotros. Y en lo que respecta a una ampliación de nuestra zona, también se puede observar la misma situación. Menos humedad, menos precipitación, pero hoy vamos a tener un ciclo de lluvias, sobre todo en horas de la tarde en la zona metropolitana, tarde-noche, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 29 en la tarde, 16 en el amanecer del día de mañana. También tendremos el cielo medio nublado en la zona norte, 30 en la tarde, 16 en el amanecer, medio nublado en horas de la tarde. Y para Ciudad Guzmán, esperamos algo de lluvia en Ciudad Guzmán en la tarde, 30 en la tarde, 16 en el amanecer del día de mañana. Estas lluvias preferentemente en la tarde y en la noche. Y en Puerto Vallarta, igualmente, más bien las lluvias confinadas hacia las zonas de las sierras, 33 en la tarde, 26 mañana temprano. En Los Ángeles continuará el calor, tendrán temperaturas de 85 grados Fahrenheit en horas de la tarde de hoy, 67 en el amanecer de mañana y el día estará bastante soleado. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, pues no esperamos cambios bruscos de la condición atmosférica. Seguirán las lluvias, seguirán las tormentas eléctricas en la tarde y en la noche. La temperatura 29, 30 grados, 17, 16 grados en el amanecer. Y Los Ángeles continuarán con temperaturas algo elevadas, 82 grados para mañana, 82 el jueves. Después, de nuevo, más calor para el viernes, 84 grados. Y se mantienen en el amanecer entre los 69 y los 70 grados. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!